Yo en el bar No pidas lo que no das No pidas lo que no entregas A la larga y a la corta Solo cosecha lo que tú siembras Me perdiste Ahora no se ponga triste Porque esto tú lo hiciste Y ya no vengas a fingirme Y viviste Los momentos más felices No sé lo que está pasando Por tu mente baby Tú dime, tú dime En el momento baby No supiste valorar No me supiste escuchar No me supiste respetar Ahora yo voy a buscar A otra mujer que pueda mal Y que me pueda respetar Baby, contigo me equivoqué Porque corazón completo Yo te lo entregué La ignorancia te mató Por eso que todo esto baby Se acabó Y me perdiste Ahora no te pongas triste Porque esto tú lo hiciste Ahora no vengas a fingirme Y viviste Y viviste Los momentos más felices No sé lo que está pasando Por tu mente baby Tú dime Tú dime La cosa que tenía planeada El imperio que te tenía Se fue a la nada Te di para la oportunidad Y como siempre me falla Agarra tu palito Y vete de mi casa Sé que voy a sufrir Cuando te deje Pero eso no va a impedir Que siga con mi vida baby Y me deje de ti No, 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 no No voy a sufrir Cuando te deje Pero eso no va a impedir Que siga con mi vida baby Y me deje de ti No, 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 no Me perdiste Ahora no se ponga triste Porque esto tú lo hiciste Y ya no vengas a fingirme Y viviste Los momentos más felices No sé lo que está pasando Por tu mente baby Tú dime Tú dime Tú no sabes Tú sabes más que eso Oye AG Es leal Genius boy Yeah 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 Gracias por ver el video